Amor a la Mexicana, Josefa Ortiz de Domínguez María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón, conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, nació en la Ciudad de México el 8 de septiembre de 1768. Fue insurgente de la Independencia de México y esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, siendo una de las participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Sus padres fueron José Ortiz, capitán del Regimiento de los Morados, y Manuela Tellez Girón, de una antigua y noble familia española. Josefa quedó a cargo de su hermana mayor, María Sotero Ortiz, quien apoyó a Josefa para ingresar al prestigioso Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. En cierta ocasión, el colegio fue engalanado para recibir la visita de algunos funcionarios. Entre ellos iba Miguel Domínguez, que se enamoró de ella y pidió permiso para visitar a la joven. El 23 de enero de 1791, se casaron en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. En 1802, Miguel Domínguez fue promovido por el virrey de Nueva España, Félix Berenguer de Marquina, al cargo del corregidor de la ciudad de Santiago de Querétaro. Los rebeldes estaban listos para levantarse en armas el 1 de octubre de 1810. Sin embargo, el 13 de septiembre fueron descubiertos por un infiltrado, que informó a las autoridades del virreinato de las actividades del Grupo Literario de Querétaro. El corregidor Miguel Domínguez fue obligado a conducir un cateo en las casas de la ciudad, con el propósito de capturar a los líderes insurgentes. José Fuertiz de Domínguez pudo advertir al cura de Dolores, Miguel Hidalgo, Juan Aldama e Ignacio Aldama, haciendo sonar uno de sus zapatos contra el suelo. El alcalde Ignacio Pérez escuchó el llamado y bajo mandato de ella advirtió al cura del pueblo de Dolores en Guanajuato, que la conspiración había sido descubierta. Razón por la cual el párroco convocó al pueblo a levantarse en armas durante la misa patronal del pueblo, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, con lo que dio inicio a la guerra por la independencia de México. Una vez en libertad, Doña Josefa siguió apoyando a los insurgentes, mandando dinero e información y sin perder la oportunidad de convencer a otros para unirse a la causa. Falleció en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1829, víctima de una pleuresía. En todo momento se negó a recibir cualquier recompensa por el apoyo inestimable que había prestado a la consecución de la independencia. En su opinión, no había hecho más que cumplir con su deber de buena patriota. ¡Gracias!